¡Hola gente de YouTube! Hoy les traigo un nuevo vídeo en el que mañana me voy al concierto de celulo Estoy súper contenta aquí tengo las entradas Así que este vídeo va a ser un vlog Pero antes de comenzar el vlog os quiero enseñar unas poquitas de cosas que tengo de Soy Luna en verdad tengo un montón más tengo muchísimas pero hoy os voy a enseñar estas poquitas Pero antes de comentar os quiero decir que en este vídeo voy a sortear un lote de productos de Soy Luna Así que si sois tan carolistas como yo que yo soy carolista hasta el infinito y más allá sigo a la serie un montón me encanta si sois así como yo os dejo un enlace en la cajita de información para que podáis participar También os dejo en la cajita de información las fechas de los conciertos en los que va a ir Carlos Sevilla y los actores de Soy Luna Así que bueno lo primero que tenemos es este casco y para qué voy a querer yo un casco de Soy Luna ¿Para qué? Porque también tengo los paquets de Soy Luna porque cuestan un montón pero están súper chelos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encanta ¡Suscríbete! Bueno ya tenemos estas dos cosas y vamos a ir a por la siguiente ¡Una mochila de Soy Luna! que tiene luces, no me acuerdo era aquí creo y se enciende, la cámara no se apreciará pero se enciende unas lucecitas que tiene aquí pequeñitas, super chulas, así que esto también me encanta la verdad es que me encanta todo lo de Selona por si ves que digo mucho me encanta, me encanta, me encanta me encanta y bueno, aquí tenemos una taza de Selona donde me voy a tomar todos los días mi colacao bueno, yo no tomo colacao, no me gusta pero mi agua y esas cosas, porque es muy bonita después aquí tenemos unos zapatos de Selona super, super, super chulos que me encantan mirad es que esta es una pasada aquí tengo el otro y me encanta tengo que decir que tengo dos paletas de zapatos mirad aquí tengo otro de Selona bueno, en verdad tengo más pero los que voy a enseñar hoy son estos dos y algunos de los dos me los llevaré mañana para ir ahí a tope super fan de Selona así que bueno vosotros cuál creéis que me voy a llevar a ver si lo adivináis yo todavía no lo sé pero ya lo veréis mañana bueno, los siguientes son este llavero de Selona que son de unos patines y aquí te vienen todos los modelos que hay que cada uno es de un actor de Selona aquí está Luna Mateo Amba y estos son vamos a ver estos son creo sí son décimo así que bueno ahora vamos a ver estas bragas de Selona que ahora en Málaga hace un frío que vamos y te mueres así que esto para ponértelo en el cuelito está super calentito mira lo siguiente es este gorro de Selona que ahora se lleva un montón los gorros así este con focita aquí así así que probablemente seguramente me lo lleve mañana también algo cierto de Selona ya que Málaga está haciendo mucho frío lo siguiente es esta mantita de Selona es que me encantan las mantitas todas las cosas calentitas y más de Soy Luna así que también me encanta y lo siguiente que tenemos aquí se cayó bueno seguimos no ha pasado nada lo siguiente que tenemos aquí es este pijama de Soy Luna de Soy Luna super chulo me encanta la voy a imitar mira y estos pantaloncitos y bueno lo siguiente estoy diciendo mucho lo siguiente pero bueno es que tengo aquí un mogollón de cosas y en verdad tengo muchas más pero si no el vídeo se va a hacer super largo después tenemos esto que a mí ya yo ya me maquillo y todas esas cosas a ver me maquillo es súper poco pero lo que soy muy especial es yo me motivo y me pongo con mi maquillaje a pintarme eso así que esto me viene súper bien para maquillarme y me encanta y por último creo sí por último tenemos este diario creo que es sí es un diario de Soy Luna me encanta me encanta me encanta también también tiene luces no se apreciará pero mira tiene luces aquí pequeñitas así que todavía más me encanta y bueno ahora vamos a ir a lo que íbamos que era hacer el vlog de yendo al concierto de Soy Luna así que ¡Vamos! Hola mis amiguitos hoy es el día del concierto y voy a ir así con este collar rosa con purpurina esta camiseta de guitarra que le das la vuelta y es plateada estos pantalones grises y mirad los zapatos ¡Qué guay! ¡Tienen luces! y bueno me voy corriendo porque son las 4 y 7 y el concierto empieza a las 5 así que ahora nos vemos estamos esperando aquí el metro para ir al concierto de Soy Luna estoy súper nerviosa y a ver cuándo viene ya estamos en el sitio y hemos escuchado que ya está empezando así que estamos llegando tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos los piromáticos! ¡Muchas gracias a todos los piromáticos! ¡Gracias a todos los piromáticos! ¡Gracias a todos los piromáticos! ¡Gracias a todos los piromáticos! ¡Hola mis servistas! Yo estoy en casita y me he comprado este poste que por detrás también está caro pero lo he puesto por aquí porque aquí está la firma y la verdad es que me ha encantado pero también me ha gustado un montón encontrarme a un montón de servistas pero una, los demás se lo han encontrado sorpresas, pero una venía ya a estar preparada y me ha dicho que lo lea en mi canal, así que voy a leer lo que me ha escrito Silvia, te he hecho esta carta para que sepas que me encantan tus vídeos algunos son muy graciosos y otros muy divertidos yo soy uno de tus servistas tengo music.ly si me quieres seguir aquí te lo dejo y pone su music.ly y dice, es privado pero te solicitaré siempre te he querido ver en persona te quiero y gracias por siempre hacerme reír y divertirme con tus vídeos de tu servista Blanca Pereira pues muchos besitos Blanca me la guardaré con las demás y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y... suscríbete y dale a like y besitos muaaaah